Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a la Hada de los Dientes. Está basada en un cuento, en el cuento de la Hada de los Dientes. Es muy bonito. Os dejaré un enlace para que lo podáis leer si no lo conocéis. Y también se hizo una película sobre ella. Yo he hecho mi versión con Caprichosa. Ya sabéis, ya las conocéis. Son las muñequitas que últimamente estoy haciendo. Son pequeñitas, son muy simpáticas y la verdad es que os gustan un montón. Con la técnica que realizo con ellas, se mantienen sentadas solitas, a pesar de que tienen el cuerpo con la caja de leche. Y también con mi técnica del bolsillo consigo que le doy movimiento a la cabeza. ¿Veis? De esta forma. Gira de un lado a otro sin ningún problema. Y bueno, pues si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Vamos a comenzar por el cuerpo del patrón que os voy a dejar. También os he marcado una parte. Esta es la división que vamos a hacer entre cuerpo, tejido de cuerpo y tejido de vestido. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, volvemos a repetir. Se cogen dos trocitos de tejido. Uno en tono piel, en este caso yo estoy utilizando retor. Y otro en tejido, en este caso es un popelín azul. Unimos los dos y pasamos un pespunte a máquina. Tenemos que asegurarnos que nos caben tanto de ancho como de alto en el trocito de tejido que tengamos cortado. Porque teóricamente esto nos tiene que quedar así. Desde la división hacia arriba del cuello en tejido piel y de la división hacia abajo, lo que sería el cuerpo, en tejido azul. Entonces, una vez hecho esto, vamos a dejar que la costura nos quede hacia la parte del cuerpo, porque así no se nos ve por la parte de la piel. Ahora unimos las dos costuras, sujetamos y colocamos el patrón. Mirad, lo vamos a poner de forma que esta línea sea una continuación del pespunte. A ver si así lo vemos mejor. Mirad, ¿veis? Tiene que quedarnos en esta posición. Este es el pespunte, la línea y seguimos con el pespunte. Marcamos y vamos a coser todo el contorno hasta desde la parte del cuello, dando la vuelta, hasta la parte del cuello, porque vamos a llenar por la parte de arriba. Vamos a marcar. Pues yo este cuento lo escuché hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad es que me gustó mucho. No sé, me parece, pues como todos los cuentos, muy tierno, una historia muy bonita. Y yo creo que las niñas, aunque sí que les gusta mucho también el ratoncito Pérez, pero tener su hada de los dientes, yo creo que les va a gustar. Me parece que es un regalo muy bonito y muy entrañable para las nenas. Y bueno, pues es una forma también de que ellas pidan su deseo a un hada, que yo creo que les gustará más que el ratoncito Pérez. Pero bueno, lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, pues esto lo tenemos marcado ya para pasar a máquina. La cabeza, como siempre, se cose, se abre, se rellena y se guarda para después pintarla. Los bracitos, como siempre, se recortan, se rellenan y después con una puntadita escondida cerramos y ya tendremos los bracitos listos para colocar. Los zapatitos. Yo he cogido en esta ocasión un trocito de fieltro blanco y he puesto los patrones del zapatito en esta posición, uno mirando para cada lado. ¿Veis? Así. Y ahora se marca por todo y se pasa a máquina desde este punto hasta este punto, dando la vuelta por la parte de abajo. Y a la parte de arriba se corta justo a ras de donde está marcado. Si queréis, podéis recortarlo antes por aquí y en todo esto dejar el margen de costura y después coser alrededor de todo el contorno. Como os resulte más cómodo. Esto también para la máquina de coser. Tenemos las piernas. También os he dejado la marca hasta donde tenemos que rellenar. Tenéis dos opciones. O poner las piernecillas en esta posición, que a mí es como me gustan mucho, como si estuvieran sentaditas. O ponerlas en esta posición. Si las queréis en esta posición, debéis coserlas con las costuras laterales. De esta forma. Y en esta ocasión las voy a coser así. Entonces lo que hago es que hago coincidir las dos costuras. Y ya coso directamente. Y una vez que esté esta parte cosida, lo que hago es dejarla ya con este dobladillo hecho para coserla a la parte del cuerpo. Por lo tanto, con todo esto avanzado, voy a la máquina de coser, paso esto, relleno el cuerpo y vuelvo con vosotras. Mira, se me ha ocurrido que voy a hacer una prueba. Sabéis que el cuerpecillo de Caprichosas lleva en la caja de leche. Se le mete por la parte del patrón. Cuando ya lo tenemos cosido, en esta costura entre esta y esta, se le mete medio centímetro. Y se consigue la caja de leche. Pero yo voy a probar a ver si haciendo esta puntada, me queda sentadita y no necesito hacer la caja de leche. Vamos a probar a ver si sale. Voy a dar solo un par de pasadas porque Caprichosa es muy muy pequeñita y no quiero tampoco pasarme mucho. Vamos a ver si sale. Si no sale, pues nada, haremos la caja de leche. Pues yo creo que así voy a tener suficiente. Vamos a dar una pasada más. Estos son pruebas. Ya sabéis que yo... A mí me gusta inventar y casi todas las cosas suelo hacerla con vosotras. Porque así todas aprendemos y sabemos cómo puede quedarnos estos inventillos. Bueno, pues voy a cerrar un poquito y aquí ya voy a anudar. Escondemos el hilo. Y cortamos. Bueno, pues vamos a poner las piernecillas. Utilizamos hilo normal. No, el hilo de muñequería. El hilo normal. Y vamos a ponerlo doble. Y vamos a poner las piernecillas. Como ya sabéis que yo las pongo. Es la forma en la que mis muñecas quedan sentadas. Tanto caprichosas como lucías. Todas ellas, siguiendo esta secuencia de coser, esta secuencia de costura, todas quedan sentadas. Y ya las que estáis haciéndolas ya lo sabéis. Bueno, después vamos a hacer primero la piernecilla. Que se me va a mí también las cosas de la cabeza. Mirad, yo le he hecho lo que son los zapatitos como os he explicado. Y mirad qué cosa más mona. Un lacito. Os voy a decir cómo lo he puesto. Corto un trocito de cinta. En esta ocasión estoy utilizando la que yo llamo de cristal. Organza, organdil, no sé cómo la llamáis en diferentes sitios. Yo la llamo así, la llamo de cristal. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger un trocito de hilo del color más o menos del lazo. Voy a buscar el centro. Lo voy a hacer aquí como un pequeño pliegue. Y lo voy a pasar por dentro del zapatito. No todo, ¿eh? Porque lo que quiero también es que se vea el enlazo. Anudo. Y voy a pasar. Un poquito. Un poquito. Solo para fijarlo, para que no se nos mueva. Y voy a pasar otra vez. Un poquito. Y voy a pasar. Un poquito. Ok. y ya lo voy a anudar, lo fijo y lo anudo y ahora aquí escondo el hilo tiramos de él y ya lo tendríamos hecho ahora hacemos el nudo si esta piernecilla mira para un lado, la otra piernecilla tiene que mirar para el lado contrario bueno pues ya cortamos las puntitas y quemamos un poco después si vemos que es muy larga, tiempo tenemos de cortarlas voy a cortar un poquito más bueno pues ya tenemos esto voy a ver qué le pasa a mi perrillo bueno pues vamos a seguir con este invento a ver si nos sale y a ver qué sacamos en claro la forma de coser las piernecillas de caprichosa es muy sencilla, muy muy sencilla y ya os digo que sobre todo sabéis las que las estáis haciendo que se mantienen sentadas perfectamente sin ningún problema mirad las colocamos de forma que el piecillo vaya a la zona donde queremos la cabeza y las ponemos las dos así hacia abajo mirando hacia la cabecita ahora nos cogemos la aguja con hilo doble y las cosemos justo por la línea de costura vamos cosiendo todas las telas y cosemos esta también y 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 lo importante es que estén bien cogidas y y y ahora damos otro otra pasadita y cuando ya estamos aquí a medio centímetro más o menos de donde hemos cosido vamos a dar otra puntada y y vamos a fijarlas aquí en esta en esta medida estos son pues técnicas que que voy intentando hacer voy probando me gusta mucho los retos me gusta mucho investigar a ver cambiando las cosas de sitio o de forma de coser o de cortar lo que lo que puede cambiar o no hoy por ejemplo pues he decidido hacer el tema de la caja de leche quitarlo y hacerlo de esta forma a ver si conseguimos que se nos mantenga sentada si lo hemos conseguido bien y si no pues ya sabemos que así no se queda y es que así es como se aprende de los propios de los propios errores bueno pues vamos a ver momento de oro bueno pues mirad se mantiene se mantiene sin ningún problema fijaos de que forma más simpática se puede hacer se mantiene no se cae y ya veis que no hemos hecho la caja de leche como normalmente se hace lo hemos hecho de esta manera pero mirad queda súper graciosa bueno pues ya que sabemos que esto funciona vamos a continuar con nuestra nuestra edad de los dientes vamos a vestirla bueno pues mirad yo ya he ido adelantando con con nuestra edad de los dientes he cogido un trocito de de tejido en azul de 45 por 10 le he cerrado primero la costura lateral y después lo he cosido toda máquina y le he pasado aquí arriba le he dejado como medio centímetro más o menos y le he pasado un hilván pero con hilo de muñequería hilo fuerte porque voy a tensar la falda al final queda de unos 7 centímetros y medio es la altura que tiene ya sabemos que caprichosa es muy pequeñita ahora lo que voy a hacer va a ser anudarlo en la parte de atrás no le he puesto cinturilla porque ni cinturilla ni goma porque no quiero que me quede gordo porque ahora va una capa de tulle encima y prefiero hacerlo así para que me quede todo más más suave y se le marque un poquito más la cintura vamos a cerrar aquí con un nudo yo lo que hago es para que no se me mueva le pongo unos alfilerillos y así mantengo un poco la tensión del hilo eso me ayuda a que la falda no se me mueva así apretamos bien fuerte y ahora ya le quitamos los alfileres repartimos el vuelo la colocamos la costura en la parte de atrás en el centro y ya lo que vamos a hacer va a ser meter esos hilos y esconderlos veis así lo que quiero es que marque la cintura bien pues ya que tenemos hecha la faldita os voy a explicar os voy a explicar lo que he hecho con con el tulle mirad he cortado unas lágrimas unas lágrimas yo llamo unas lágrimas un poco a mi aire mirad he cogido un trocito de tulle y lo que he hecho ha sido coger una tira muy larga y doblar, 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 doblar y después ya hacer la marca para cortarlos todos porque es muy entretenido de hacer uno a uno entonces como veis no queda seguro así lo veis mejor no queda muy hecho el pico porque han sido muchas capas las que he cortado a la vez pero mirad veis así hacemos los picos entonces yo lo que he hecho ha sido con una aguja e hilo normal me he cogido varios varias lágrimas mirad veis esta por ejemplo no se ha terminado de cortar pues no pasa nada yo la paso por aquí por el centro y lo que me queda es el doble veis una lágrima doble por esta parte de aquí arriba es donde yo voy a ir uniendo unas a otras un par de puntos me cojo otra otra lágrima no es lágrima pero es una forma similar ya hicimos también a adriel y edriel lleva otro tipo de faldita y bueno pues para que no sean iguales he decidido que que esta va a ir así son flores también pero son diferentes bueno pues mirad yo lo que he hecho he cogido pues esta lleva uno dos tres cuatro vamos a ponerle otro más cinco trocitos que al ser dobles son diez y lo que he hecho han sido dos medidas diferentes unas más pequeñas y otras más grandes largas más que nada de largura más que de anchura de largura aquí se le dan un par de puntos y de esta forma ya tendríamos hechas unas florecillas entonces mirad la idea es estas son las largas veis he cortado tres y después de estas que son un poquito más pequeñitas he cortado algunas más pequeñitas ni siquiera la mitad un poquito menos mirad esta llega por aquí un poquito más cortita pero esto es que la medida es la que vosotras queráis y ahora la idea que yo tengo es con un poquito de silicona pegarla de esta forma poner por ejemplo una grande y después ir poniendo las pequeñitas para que no le dé demasiado vuelo ya que la muñeca es muy chiquitina y probablemente tanto tanto vuelo no la haría bonita pero yo creo que así le va a quedar simpática ponemos otra larga y bueno pues así vamos jugando un poquito con las formas de la muñeca veis si os parece que es muy larga pues siempre estamos a tiempo de cortarlo yo de momento la voy a dejar así a ver cómo cómo termina y a ver si me gusta al final cómo queda la idea que yo voy teniendo bueno pues yo lo que voy a hacer va a ser colocar todo esto con la pistola de silicona le voy a ir poniendo así toda la faldita y he recortado una muela mirad he cogido un dibujo de una muela pequeñita y la he sacado en fieltro y esta se la voy a poner aquí ya que es helada de los dientes le vamos a poner aquí su muela y se la voy a pegar para no dañar mucho el tejido lo voy a pegar con pegamento para tela podéis utilizar silicona caliente o fría y podéis utilizar también esta bueno a mí me gusta mucho este el Gutterman me gusta un montón y eso es lo que voy a hacer ahora además también vamos a ir haciendo un poquito más rápido el vídeo voy a pintar la carita de caprichosa ya sabéis tenemos el tutorial de cómo se pinta os lo voy a dejar en enlace también aquí en el vídeo yo voy a pintarle unos ojos muy sencillitos una sonrisa creo que le voy a pintar o igual no le pongo ni boca y ya directamente se la pondría haremos la técnica del bolsillo sabéis que es mi técnica con la que yo le doy movimiento a las cabezas y una vez que tenga pegada la cabeza y pegado todo lo que es la faldita y esta esta muela vuelvo con vosotras y terminamos de hacer el peinado y estará lista en un plis bueno pues mirad ya está bien bien puesta le he puesto un montón de tul mirad qué bonita que queda súper graciosa le he puesto la la muela y le he puesto también una especie de cinturón para intentar que el tul no se levante para que quede más más bajito pero eso se lo he puesto nada o sea un nudo y ya está después por otro lado he cortado y yo tenía hilo en esta ocasión no es lana es un hilo muy finito es el que utilizo para hacer la ropa de punto de las muñecas es un hilo muy delgado un hilo de algodón y la verdad es que me quedaba un trocito y he decidido gastarlo ahí mirad yo le he puesto treinta y tres centímetros en esta ocasión lleva más de cuarenta vueltas pero es que mirad es un hilo súper súper delgado entonces lo he cortado en los dos extremos y ahora le vamos a hacer y lo he atado aquí al centro esto ya lo sabemos cómo es se dan vueltas después se ata y se cortan las puntas y así conseguimos una peluca ahora se la vamos a poner a nuestra hada de los dientes también os comento que le he hecho lo que yo le llamo mi técnica del bolsillo que no es otra cosa que poner un bolsillo en la cabeza y conseguimos que las cabecitas de la muñeca se nos muevan veis no tiene ningún problema y después vuelve a su sitio y ya está incluso después de poner el pelo bueno pues ya vamos a colocarle aquí le voy a poner un poquito de silicona justo aquí en este lado aguanto hasta que que enfríe un poquito como veis se hace muy rápido y es muy sencillita hacer esta esta muñequita las caprichosas son muy sencillas quedan muy bonitas por la verdad que quedan súper graciosas pero se hacen con muy poquito material y en nada de tiempo porque son tan pequeñitas bueno yo le voy a poner solo aquí un poquito para sujetar y otro poquito en este lado de aquí lo demás lo voy a dejar suelto porque le vamos a hacer una diadema y ahora una vez que ya se nos ha enfriado por aquí daremos la vuelta y pondremos por toda la parte de la cabeza incluso hasta donde tenemos ya cosido el cuello y después daremos la vuelta sin quemarnos y sujetamos hasta que enfríe después si vemos que por algunos sitios no nos ha cubierto volvemos a pasar y sin problema yo la verdad es que prefiero hacer las cosas despacito y poquito a poco porque no tengo prisa y me gusta hacer las cosas que después me queden curiosillas ponemos aquí un poquito y ahora dejamos caer el pelo pues ya puestos así vamos a cortarle un poquito el pelo a nuestra hada lo veo quizá un poco grande aunque realmente las hadas llevan los pelos súper largos bueno vamos a dejarla así y voy a cortarle un poquito de aquí voy a peinarla y vamos a cortarle esta parte de aquí y aquí le he dado un pequeño corte le hago la lazada la lágrima y listo bueno pues vamos a dejarla que enfríe porque la verdad es que quema bastante bueno pues mirad así nos está quedando es una monada súper súper graciosa es muy bonita ahora mirad yo he pensado ya hicimos unas alas a nuestra adriel que quedaron muy bonitas pero caprichosa es muy pequeña entonces mirad he cogido un trozo de tul y lo he hecho como si fuese un lazo después lo he amarrado con otro trozo de tul y ahora lo que voy a hacer va a ser lo voy a doblar a la mitad y le voy a dar una forma como redondeada como una media luna ya así de esta forma y ahora se lo voy a probar a ver cómo le queda de grande porque esto van a ser las alas de de nuestra hada de los dientes bueno pues yo creo que así está perfecta ahora mirad una vez que ya lo tengo así lo que voy a hacer va a ser cogerlo así de esta parte ir haciendo pequeños cortes para que me queden como una especie de picos y hagan como las alas más más abiertas quitamos el exceso de los cortes que hemos hecho y si nos parecen pocos pues hacemos más hasta conseguir lo que nos guste mirad yo le voy a cortar así y esta voy a cortar por aquí y esta por aquí veis yo esto es lo que quería conseguir este efecto de picos de picos incluso fijaos voy a meter por aquí voy a descargar y aquí voy a hacer igual mirad que bonitas que quedan quedan súper súper chulas y ahora esto lo vamos a pegar a nuestra hada y las vamos a abrir luego un poquito mientras más de pico estén para mi gusto más bonitas quedan mirad que graciosas mirad veis el efecto súper súper bonitas bueno pues esta se la vamos a poner en la parte de la cintura en la parte de atrás por ejemplo aquí justo donde tenemos el vestidito vamos a poner aquí un poquito y vamos a apretar aquí con fuerza voy a ponerle un alfiler para que enfríe y tenga un poquito de presión y nos quedaría así mirad bien mona ahora yo he pensado que voy a hacerle una diadema y le voy a poner de goma eva porque es más rígido y además tiene brillo le voy a poner unos dientes unas muelas le voy a hacer un saquito nada un circulito en en fieltro marrón y una varita mágica con una muela también de goma eva voy a prepararlo todo y enseguida vuelvo bueno chicas pues yo ya la doy por terminada me ha encantado hacerla es súper bonita mirad con alambre de aluminio este finito yo tenía este finito en azul ya es el que he utilizado y he dibujado unas muelas en goma eva una goma eva escarchada que tiene un poquito de brillo y le echo una media luna y se las he pegado las muelas a lo que es la diadema y con eso creo que queda bastante bien después yo pasé un día por un bazar y vi unos unos trocitos de madera eran unos palitos de madera súper bonitos que venían de un montón de colores pues hoy he elegido uno azul para hacerle con una muela también de goma eva le echo la varita mágica y después me ha ayudado con el círculo de esta cinta le he pasado esa medida a fieltro marrón y después con una aguja le he pasado por el filo por el borde le he pasado este este lacito de cristal que a mí me gusta tanto y este será donde vaya guardando los dientes nuestra hada de los dientes que es una monada a mí me ha encantado la verdad es súper súper bonita es un amor me encantan los zapatitos me gusta todo de ella es preciosa bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado ya sabes regálale un like a mi canal que él te lo agradecerá y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chau 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 ¡Gracias!